Buenos días. Buenos días, papi. Cuando al principio de una película todo es perfecto, eso es porque es el terror. Y en la siguiente escena se va a torcer. ¿Sí? Juan Carlos. ¿Puedo quedarme contigo? ¿Cómo? Es que me ha dejado mi mujer. ¿Qué? ¿Quiere dormir aquí? Clúter 5 estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí. ¿Y en qué consiste el trabajo? Animadores de niños. Animador yo, con lo sueldo que soy. ¿Y tú? ¿Qué odias a los niños? Hola. Que no nos la podemos llevar. ¿Qué quieres que haga? Me corresponde este mes. ¿Pero dónde meto yo los míos? Hola. Estas vacaciones vamos a pasarlo bien, pero sin que nadie se entere. Niño, ¿qué estáis diciendo aquí? ¿Dónde están vuestros padres? Ahí. Sí, sí, en la swimming pool. Disfruta. Claro, empiezamos, menú. Ay, ya me voy a perder. Camino. No llegaste el mediodía. El secreto de la vida consiste en lo improvisado. Listo. Aquí a mí la plateada. Creo que mi padre está en peligro. Arriba las manos ya. Sorpresa. Debería haber una aplicación para colgar a los maridos que ya no vas a usar y que lo pueda aprovechar. Miriam. Hay padres que no merecen serlo. Ay, Dios. Te falta uno. Solo uno. Está por mejorar. ¿Cómo vamos a pasar el verano? Pirata. Editado. ¿Cómo vamos a pasar? S eco.